La mayoría de vosotros ya sabéis cuál es esta araña, pero para los que aún no lo sabéis, os diré que esta es una araña que escupe seda para capturar a sus presas. Esta otra es una Polcus holocnemus pluchei, y como la Polcus palangioides pertenece a la familia Polcidae, sería el equivalente a las arañas patonas o de patas largas que encontramos en casa, pero en versión silvestre. O sea que es una araña patona que vive en el exterior. Vamos a contar las veces que esta araña escupe a la Polcus. Cada vez que lo haga, lo veremos a un tercio de su velocidad normal, o sea en cámara lenta. A veces suelo dejar a un tercer invitado para que ponga nerviosos a los restantes. Esta tercera araña es un polizón y no pinta nada aquí. Queda descartada. Dejé que la Polcus hiciera algo de telaraña para que se pudiera acomodar. Y después puse las otras dos, primero la escupidora y después al polizón. Y enseguida se obtuvieron resultados. Atentos al primer ataque. Aunque la Polcus quedó bloqueada en este primer ataque, resulta que la escupidora cometió un error. La Polcus está demasiado alta para terminar el trabajo y la escupidora no alcanza. Lo que viene a continuación, es una prueba más, y contundente, de que las arañas son animales muy inteligentes. Puesto que en el estado que quedó el contrincante le resulta imposible alcanzarlo, esta araña decide liberar una parte del animal, cortando un par de anclajes, para que la Polcus pueda descender y así poder alcanzarla. Fijaos. Aquí corta el primero. Y aquí corta el segundo. Enseguida se hacen efectivos los dos anclajes cortados, puesto que la Polcus baja Y cuando ya la tiene a la altura perfecta, realiza un segundo ataque Y luego un tercero. La escupidora estuvo lanzando tela hasta lograr paralizar del todo a la Polcus. El nombre científico de esta araña es Polcus holocnemus plucheivite. Aunque es una araña silvestre, resulta que también la podemos localizar en lugares muy oscuros y húmedos como las bodegas. De hecho la gente que conoce su existencia por haberla visto en lugares así, la llaman araña del mármol, por los peculiares estampados que tiene en la parte superior del opistosoma que recuerdan mucho al mármol. También es cierto que a esta araña se le confunde mucho con unos extraños arácnidos llamados opiliones. Con esta, ya es la sexta vez que la escupidora usa su telaraña. Su captura debe estar totalmente inmóvil para que se pueda alimentar correctamente de ella. Aunque su método es lento y tranquilo el resultado al final será notable. Se trata de una araña muy pacienzuda, pero eficaz, pues dicen que la paciencia es una virtud y con esta araña podemos dar por sentado que el dicho es totalmente cierto. Hasta nueve veces ha tenido que escupir para poder paralizar correctamente a su presa. Es ahora cuando podrá acercarse lo suficiente como para morder e inocular su veneno. Las glándulas venenosas de las arañas excitodes, se han transformado en glándulas que producen filamentos de seda que la araña escupe, de ahí arañas escupidoras. Los filamentos pegajosos se despliegan en zigzag atrapando a la presa. Estas arañas inofensivas para el hombre habitan en edificios prefiriendo los de construcción antigua, aunque también se encuentra escondida bajo las piedras. Fijaos en el magnífico trabajo que ha hecho. Prácticamente hay seda por todo el cuerpo de la polcus. Y aunque el animal intenta escapar, le resulta imposible. Para nosotros un poco de seda de araña es algo insignificante, fácil de romper, pero para otra araña es el equivalente para nosotros a usar una cadena de acero para inmovilizarnos. Los científicos que estudian las arañas, dicen que la seda de araña es capaz de detener un avión en pleno vuelo usando un cable del mismo grosor que un cable convencional de acero. Mientras que el cable de acero se rompería, el de seda resistiría con creces. De hecho, ya se está extrayendo seda de araña para crear materiales mucho más resistentes que el acero. Lo más extraño es que para extraer la seda usan cabras. Son cabras modificadas genéticamente con genes de araña. Resulta que la seda producida por las arañas está hecha de proteína. Lo que hicieron fue tomar el gen de las arañas que produce seda y ponerlo en la cabra, copiando exactamente las mismas secuencias de control de ADN en la cabra, de forma que la proteína que extraen de la cabra es en parte proteína de seda de araña. Impresionante Si te ha gustado este vídeo, por favor, dale pulgar arriba, compártelo y no olvides suscribirte a mi canal, así podré avisarte de mis nuevas subidas. Gracias Gracias